Hola amigos, hola gente Bienvenidos una vez más, esto es Puro Heavy El programa, el único programa de la televisión Donde hay música en vivo de bandas emergentes De este género tan relegado Que es el Heavy Metal argentino Vos que estás allá en tu casa Y que te gusta escuchar bandas nuevas Hoy vas a tener la oportunidad de conocer dos bandas Una ya es conocida Y es que es de la casa Ellos son Faraón Que están acá, ya por seguro Ya perdí la cuenta Los veo siempre acá en el programa Pero evidentemente es una banda nuestra favorita En el segundo bloque Vamos a tener una banda llamada Madman Otra banda con un estilo Un metal diferente al metal que hace Faraón Dos bandas diferentes Que conviven en un mismo lugar En un mismo espacio En esta media hora de buena música Del metal, del criollo y del nuestro Amigos, amigas Vamos a dar comienzo A Puro Heavy de la mano de Faraón Día de la mano de Faraón La sinfonia vocal Te lo te hace escuchar Porque esta noche ves No me deja escapar No puedo atravesar Espejos rotos No tengo raging Y la esperanza Sepultada Llorará Ay güey Si duro No tengo Fu nugurica Y la esperanza Sepultada Llorará Ay güe Tu rozo Sin tonrita Y la esperanza Sepultada Llorará Ay güe Tu rozo Sin tonrita Es como el fuego del dragón Que desparraba a costa abierta Todo su poder 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 Fantástico Esto es fantástico Una experiencia única Única, 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 única Yo soy del partido de Escobar Mateu Yo soy de Miami Y... No, mentira El general Pacheco Partido de Tigre Estamos contentos de volver a estar en este programa Un saludo inmenso de parte de todos nosotros Un saludo inmenso de parte de todos nosotros para OM Y aguante el heavy metal Saludo a puro heavy Aguante 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 el metal 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 Yui Espera Jui Estas manchas El tiempo es solo para aguantar De lo que está vuelve a vivir La fe y la perseverancia Siempre me ayudo a seguir Nunca me metí Nunca me rendí Nunca me rendí Nunca me rendí Los que nunca me crecieron Hoy no sé dónde estás Pero quien siempre me hicieron Y nada yo iba a lograr Nunca me rendí 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 A los amigos sinceros Y al entraron sin parar Estar a la vez con esfuerzo Por confiar en el verdad Nunca me rendí Nunca me rendí Nunca me rendí Nunca me rendí Espectacular como siempre Faraón acá en puro heavy Haciendo de las suyas Y mostrando lo que mejor saben hacer Que es tocar heavy metal Espectacular esta banda Felicitaciones muchachos Realmente se sonaron todos Así que amigos, amigas Quédense atentos ahí Que ahora viene el segundo bloque Con Mad Man Las míticas guitarras suecas Volvieron a la escena Para demostrarle a las nuevas generaciones Cómo se construyó su legenda Sonido distinguido Construcción única Y un estilo que combina Tradición, originalidad Y tecnología avanzada Guitarras Hackstrom Escríbete al canal Y ahora sí, amigos, amigas, seguimos acá en la segunda parte de Puro Heavy. Vamos a presentar una banda que vino del interior y especialmente desde Olavarría viajaron cinco horas para estar acá, para mostrar su música, para dar a conocerse a la pantalla, a la gente, al público, a todo el mundo. Amigos, amigas, con ustedes desde Olavarría, esta banda que lleva un año de metal bien pesado y poderoso, con ustedes, Mad Man. Hasta que te vi, pensé lo que te la pasé, sin padre, la nostalgia, solo aceptaré que el pasado no acompaña y que todo va a estar bien. ¡Gracias! 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 Mad Man! Mad Man vendría a ser hombre loco significa. Nosotros lo que tratamos de expresar arriba del escenario es la locura, la brutalidad y todo eso. También las cosas que a uno le pasan en la cabeza constantemente, la vida cotidiana por ahí como que te satura y quedas siempre pensando, pensando. Y Mad Man también hay un tema de una banda que nos gusta que se llama Silver Chai, que el tema era Mad Man y es más, el tema del principio siempre era Mad Man ese tema, que era un instrumental. Queremos mandarle un saludo a toda la audiencia de ahí, de puro heavy. Y nada, un saludo primero a Tana que nos trajo hasta acá desde Olavarría, a Buenos Aires. Y nada. Es una locura esto, no lo podemos creer. Se te cae la cara de tanta maldad, tres en vano, todo lo que haces me provocas. No puedo reaccionar ante tanta falta de comprensión. Sigo pensando si por la noche podes dormir. Y si alguna vez se descalculas una brisa de amor, y no una macabra. Sigo pensando si por la noche podes dormir. Y si alguna vez se descalculas una brisa de amor, y no una macabra. Y no una macabra. Sigo pensando si por la noche podes dormir. Y si alguna vez se descalculas una brisa de amor, y no una macabra. Sigo pensando si por la noche podes dormir. Y si alguna vez se descalculas una brisa de amor, y no una macabra. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un presente para hacerles, las famosas cuerdas Martin Blues, cuerdas de guitarra que nunca se desafinan, nunca se oxidan, nunca se cortan, así que son calibre 0-10, pero vienen en varios calibres para afinar, por ejemplo, en re, como en tu casa, así que esto va para vos. No, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos la próxima vez. Bueno, amigos, amigas, hemos escuchado dos bandas acá en Puro Gevin. En el primer blog que escuchamos a Faraón y que nos contaron además su historia, sus anécdotas, después lo escuchamos a ellos tocar, que también nos contaron sus historias, sus anécdotas. Y vos que estás allá en tu casa, vos que estás del otro lado de la pantalla y querés estar acá, querés ser parte de esta historia, querés estar en Puro Gevin, ¿cómo lo podés hacer? Es muy fácil. Vení, acércate, vení. Más, 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 más. Acá, acá, acá. Escribínos al Facebook de Puro Gevin, nos escribís ahí, nos mandás un link, nos mandás un video, nos mandás un tema, nos mandás algo, lo que tengas para escuchar y si suenan bien van a tener la posibilidad de estar acá en Puro Gevin. Amigos, amigas, nos estamos viendo la semana que viene con más Puro Gevin. Chau.